Así es. Mauricio Malandradas y Jorge Peleiro los saludan, buenos días. No tengo, no tengo retorno. ¿Los escucha Mauricio? ¿Los escucho bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí estamos con un poquito de delay, pero estamos. ¿Cuál es su análisis, Mauricio, de los anuncios hechos por la Ministra de Economía, Silvina Batakis, en la mañana de hoy? Bueno, en verdad que el sector inmobiliario no ha sido nada preponderante. Ansiábamos que fuera de esta manera, pero evidentemente es un sector que no lo tienen en cuenta. A la vista está que la ley de alquileres y su modificación aún está en stand-by. Estamos hablando desde noviembre a la fecha, estamos con más de seis meses, la incertidumbre crece y el mercado de oferta de alquileres para vivienda familiar no se puede revertir. Lamentamos que sea así. Esperemos poder haberlo entendido mal, pero evidentemente no hay un cambio de actitud para que al menos este sector de la economía tan importante como el resto pueda revertirse. Bueno, la Ministra dijo hoy que se va a migrar el sistema fiscal de las valuaciones inmobiliarias. El sistema fiscal se va a migrar. Esto buscando que haya una mayor equidad en todo el país con relación a las provincias. ¿Es posible? ¿Puede ser esto? ¿Cómo lo ve usted? Puede ser posible, pero siempre que obviamente considerando el parámetro que tiene cada provincia. Por ejemplo, la actual ley de alquileres hace referencia a una actualización con un salario base tomando el que tiene la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y que es el que no tiene en nuestros asalariados acá en la provincia. Entonces, si eso se puede revertir, en buena hora. Pero necesitamos que esto sea de manera inmediata porque el contexto de nuestra actividad es preocupante porque ya no solo hablamos de que el mercado de alquileres está paralizado, sino que aquellos desarrolladores de obra privada, aquellos que construyen edificios, departamentos, hoy no pueden prever algo ni siquiera dos años. Entonces, eso es tan preocupante como esta situación. ¿Creemos que los alivios fiscales pueden existir? Sí. No estamos diciendo que no deben tributar aquellos inversores. Deban hacerlo, pero debemos considerar que ya lo están haciendo, con ganancias, bienes personales. Entonces, mientras más impuestos le cargue a esta actividad, no tengan dudas que va a ir a parar al precio de la compra del inmueble que hagan para destinar a inversión y o al precio del alquiler que va a tener que pagarlo quien lo necesita, pero que no tiene concordancia con el salario que percibe hoy en día en San Juan la persona que necesita tomar el alquiler. Ah, porque el salario de San Juan no es el mismo que el de Capital Federal de Buenos Aires, ¿no? Sin duda que sí, por eso es donde nos preocupa esto. Esperemos que se pueda entender de buena manera, pero volvemos al inicio. Lamentablemente no hemos tenido una repercusión buena respecto a las expresiones del administrador, porque tienen que ser inmediatas. Hoy los alquileros, hoy hay gente que no tiene dónde ir a vivir. No puede conseguir un alquiler acorde a su salario. Hoy una vivienda tipo, en cualquier lugar estratégico, sin que sea microcentro, necesita por lo menos disponer de 50.000 pesos. Claro, claro. Mauricio, la escalada del dólar que se hubo la semana pasada terminó repercutiendo de alguna manera en el precio de los alquileres, seguramente. Bueno, esta es la contradicción de lo que estoy diciendo. Acabamos de decir que todo esto no sirve para el sector alquileres, pero lo que es compra-venta, sí. No tengan duda que toda esta incertidumbre, todo este descontrol económico, no hace más que dudar quienes aquellos pueden tener la posibilidad de un ahorro, sin duda, que los están retirando de los bancos y apuestan a lo más seguro. Hoy, sin duda, que está dado en el ladrillo. Entonces, estamos teniendo un retome de actividad considerable en cuanto a compra-ventas de inmuebles en general. Básicamente, me estoy refiriendo a aquellos que tienen ahorros que pueden apostar a la compra de un lote o un departamento promedio, valores 12, 15 millones, es lo máximo que se están haciendo operaciones. Pero en junio sí ha habido una gran actividad en cuanto a mostrar inmuebles y muchos que se están definiendo, se han terminado de definir la semana pasada y en el curso de esta ya hay una actitud muy, muy definida de la compra del ladrillo al solo criterio de entenderlo, que es como la única manera segura de resguardar el dinero. ¿Qué es lo mejor que podría pasar hoy, Mauricio? ¿Cuál sería la decisión más acertada que se debería tomar para que beneficie a todos, para que sea equitativo, para el que alquila, para el propietario, para todos en definitiva? Sin duda que la solución está en modificar ya, ya, no esperemos un día más la ley de alquileres, con solo dos puntos básicos. Hablamos nosotros de que el plazo mínimo legal se cambie de tres a dos años y que la actualización sea semestral con acuerdo de partes. Fíjense que esto tiene razón, porque anterior a esta actual ley no existían estos inconvenientes de falta de oferta inmobiliaria. Y el segundo punto que sostiene esto que estoy diciendo es que actualmente el mercado de alquileres del comercio, los locales comerciales en cualquier punto de la provincia, se están actualizando semestralmente y ni siquiera hay problemas. Aún en época de pandemia no ha habido inconvenientes. Entonces, evidentemente, esto que proponemos anda bien. Y si anda bien, es a lo que debemos volver. Con esta modificación urgente, sí logramos primero descomprimir la oferta inmobiliaria, porque hay mucha gente sin vivienda. Y creemos que de esta manera va a aliviar la intención de los inversores para volver a apostar al ladrillo y el desarrollador pueda lograr esa unidad funcional que la pueda ofrecer al inversor. Perfecto. Mauricio, ¿cuántos más o menos se tienen ustedes los números de viviendas o departamentos, casas, que están ahí a la expectativa? Expectante de que a ver qué pasa con la ley de alquileres o cómo van a ser los montos para poder alquilar. ¿Es mucha la actividad de viviendas que están sin alquilarse? Hay un monto considerable. Y fíjate vos que lo que ha sucedido es que muchos se están destinando a comercio. Destino comercial, sencillamente porque le permite actualizar semestralmente. Pero hoy, más de la mitad de quien busca un alquiler para vivienda familiar, casi el 70%, no encuentra la alternativa. Entonces, eso hace más difícil. O sea, que buscan donde lo que encuentren lo toman en alquiler, cuando en realidad quien busca un alquiler de vivienda familiar debe hacerlo en base a su capacidad económica y sin duda a su posibilidad de comodidades que tenga de acuerdo a la familia. Entonces, todo esto se ha revertido y no hace más que alquilar lo que encuentra. Y evidentemente no es así la ecuación válida para las partes. Justamente por los altos costos de los alquileres, muchas gentes, familias, comercios, se han trasladado a los departamentos. Pero eso también terminó se percutiendo de alguna manera que, a ver, ¿por qué se van todos a Rawson? Entonces, yo que tengo dos locales, también los alquilo mucho más caros. ¿Termina pasando eso? A ver, sin duda que esto se reflejó a partir de la pandemia. Las provincias, perdón, los departamentos que mayor ventaja lograron en esto fue Rawson, Posito, Albardón, Santa Lucía, Rivadavia. Porque todos esos locales que estaban disponibles se adaptaron a la situación. No así lo hicieron quienes hoy son propietarios de locales comerciales en el microcentro. Se sostuvieron una postura que no era acorde a la realidad. Bueno, perdieron la posibilidad. Y obviamente el comerciante lo que menos piensa es en cerrar su comercio. Lucha hasta el final para cerrarlo. Inclusive pensando que puede hasta despedir a sus empleados. Entonces, esto hizo que básicamente Rawson ha crecido muchísimo comercialmente con valores acordes al momento y que actualmente se refleja de la misma manera. Por eso esto que ustedes ven, esta abstracción en Rawson, hoy no solo en Rawson, sino en todos los departamentos aledaños a Capital, están creciendo comercialmente mucho. Perfecto. Bueno. Bueno, Mauricio, le agradecemos el contacto porque es esclarecedor, nos ha explicado, nos ha puesto ahí blanco sobre el negro, y bueno, para ver hacia dónde hay que ir, ¿no? Y si son beneficiosas o no todas estas medidas. Le agradecemos el contacto, Mauricio. A ustedes, buenos días. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Gracias. Gracias.